Sí, en aquel entonces hablábamos sobre eso porque estábamos en un proceso todavía con el Ministerio y posteriormente a la celebración de los 50 años, el Ministro de hecho cuando estuvo por Salto se comprometió a culminar esta obra que ya de esta sería la tercera etapa, tuvo dos etapas anteriores en un tiempo bastante prolongado, más de 10 años y que bueno, por suerte en esta última administración se pudo concretar esa firma del año pasado y que este año comenzaron los trabajos de finalización de obra que aún como ustedes ven quedan trabajos para hacer pero más bien de detalles que tienen que ver con el piso de este salón previo a la cancha y después falta toda la parte de pintura y demás que le va a dar el toque distintivo pero toda la parte diríamos de infraestructura importante ya se logró que tiene que ver con el cerramiento total que después de 50 años, bueno, pudimos, Juventus va a practicar básquetbol, ya de hecho lo está haciendo con un gimnasio cerrado que es muy importante, tiene en cuenta sobre todo la lluvia, el invierno y bueno, es decir, crear las condiciones mínimas para que se desarrolle el deporte y sobre todo los chiquilines que vienen a diario acá, ¿no? ¿Qué costo tuvo el total de la obra, Martín? Y estuvo arriba del millón y medio de pesos, eso en esta etapa, incluso se hizo como ustedes pueden apreciar ahí, todo un cerramiento previo que permitió generar todo un salón que nos va a servir también para hacer diferentes tipos de actividades, no necesariamente deportiva pero sobre todo sociales apostando justamente a esta política que venimos llevando ya hace un tiempo adelante que tiene que ver con acercar el club o abrir el club a la comunidad en general.